No me gustan todas las cosas, no me gustan todo el mundo en mi lugar, no me gustan que me diga al dolero No puedo jugar a nadie, está todo bien, te tranquilizabas y me toques Pues seguramente sabes qué pasó entre Ignacio y Manuel Quiero que empecé a vos, de nuevo Tu viejo te contrata a Ignacio y vos no se está sabiendo todo lo que me hizo sufrir Yo soy amiga de Jasmín, a mí no me tienes que explicar nada, posta, eh Vos hijos nunca más así, sí, puede ser así, sí